El mundo de la moda está de luto. Karl Lagerfeld ha fallecido este martes a los 85 años, según ha informado la revista Paris Match. El director creativo de Chanel llevaba alejado de los focos varios meses y su ausencia en el último desfile de la firma levantó sospechas sobre su delicado estado de salud. Parece ser que Lagerfeld fue ingresado de urgencia este lunes por la noche en un hospital de la capital francesa, perdiendo la vida esta mañana. Nacido el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo y reconocido mundialmente como el Kaiser de la Moda, Karl demostró desde bien joven tener una sensibilidad especial hacia la estética. Su inconfundible imagen de larga cabellera blanca e inseparables gafas negras y guantes Kauss le convirtieron en todo un icono de moda. Aunque dio sus primeros pasos con la firma Dior, continuando su carrera con Balmain o la Casa Fendi, entre otras, desde 1983 dirigía la Casa de Moda Chanel, por lo que su pérdida será muy difícil de olvidar. Al mando de la mítica firma, Karl reinterpretó los diseños de su fundadora Coco, resucitando la marca que se consideraba anticuada, además de protagonizar también numerosas polémicas en cuanto a sus comentarios sobre la homosexualidad, la delgadez o el uso de pieles. Gran amigo de top models como Claudia Siffer o Naomi Campbell y amante de su gata Choupet, sin duda la que fue la persona más importante de su vida fue su gran amor Jacques Bacher, quien murió víctima del SIDA ocho años más tarde de comenzar su relación. Por ahora no se conocen las causas de la muerte del director artístico de Chanel, ni tampoco sobre quién será el sucesor que tomará las riendas de la famosa firma. Pero lo que sí sabemos es que su fallecimiento deja un enorme vacío en el mundo de la moda.